Los integrantes de la sexagésima legislatura del Estado, con su voto, ratificaron su plena decisión al apoyar la iniciativa de decreto que declara al Centro Histórico de la Cabecera Municipal del Teul de González Ortega como zona de monumentos. Esta disposición abrió la puerta definitiva para que la Secretaría de Turismo lo haya declarado Pueblo Mágico. Para los diputados, es una gran satisfacción ser partícipes en el logro de esta declaratoria, porque el legado histórico del sitio no solo requiere ser preservado y potenciado, sino que es un ejemplo vivo de la grandeza de nuestros antepasados, que seguramente traerá aparejados diversos beneficios como el incremento de la demanda turística, reduciendo el desempleo, promoviendo puestos de trabajo estables a lo largo del año, convirtiéndose en instrumento de justicia social y de calidad de vida. El Teul de González Ortega es la cabecera municipal. El número de habitantes se aproxima a los 5.000. Está a 250 kilómetros de distancia de la capital del Estado y a 111 kilómetros de la ciudad de Guadalajara. En la falda del Cerro del Teul se han encontrado cuentas de concha y piedra verde procedentes de tumbas de tiro, orejeras con motivos teotihuacanos y cerámica policromada estilo códice. El hallazgo de restos de un horno prehispánico que se utilizaba para la fundición de cobre es de gran relevancia, porque se trata del más antiguo del México prehispánico y fue usado durante el periodo posclásico temprano, es decir, entre 900 y 1200 de nuestra era. El Teul fue ocupado por lo menos seis siglos antes que los centros ceremoniales de la quemada y altavista, y compartió historia con estos durante el Clásico Medio y el Epiclásico, del 400 al 1000 después de Cristo, para luego ser ocupado otros 500 años después del abandono de los mismos. Se encontró una escultura prehispánica del tamaño natural, que representa a un jugador de pelota decapitado. El hallazgo se registró durante trabajos de investigación que se llevan a cabo de este antiguo centro ceremonial. Se trata de una talla en cantera que data de 900 a 1100 después de Cristo, y la evidencia indica que fue hecha intencionalmente de esta forma, tal vez para colocar en su parte superior la cabeza de combatientes sacrificados en el ritual del juego de pelota. El pueblo fue denominado en un principio como San Juan Bautista del Teul. Esta advocación cristiana fue implantada en lugares donde el culto de Tlaloc, Dios del Agua, era importante. El Cerro del Teul es un altépet, una elevación que contiene agua, donde se genera la vida. El sitio fue el centro ceremonial por excelencia de los cascanes, uno de los grupos más aguerridos contra los conquistadores españoles en la Guerra del Mixtón en 1541, siendo vencidos por el ejército comandado por el virrey Antonio de Mendoza. El centro histórico del Teul de González Ortega contiene edificios patrimoniales de gran valor y trascendencia, los cuales en su mayoría conserva materiales y sistemas constructivos originales desde hace 474 años. La volumetría en general de las viviendas conforma un área compacta y continua, de altura constante en cada sector, determinando una imagen espacial homogénea de adecuada jerarquía en el espacio, que merece ser conservado adecuadamente. En su polígono histórico podemos encontrar entre plazas, plazuelas, jardines y monumentos los siguientes bienes de arquitectura religiosa y monumental. Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, templo parroquial dedicado a San Juan Bautista, portales que están considerados como los de mayor longitud de América Latina, Capilla del Rosario, Casa de Cultura, Antigua Escuela de Niñas, Panteón, Teatro, Museo, Antigua Casa Cural o Curato, El Hospitalito, inmueble de rústica construcción que es un testigo en ruinas de la historia del Teul. Otros importantes monumentos los son el acueducto y el kiosco. Los diputados integrantes de la sexagésima legislatura, comisiones dictaminadoras y posteriormente el Pleno Legislativo aprobaron con decisión la declaratoria del Teul de González Ortega como zona de monumentos. Toda vez con su expedición permitirá que se mantengan los intereses sociales, tanto de usos y costumbres como de tradiciones, establecidos en una identidad más sólida a partir de su patrimonio, ya sea edificado como inmaterial, logrando con ello la difusión y promoción del sitio, a fin de fomentar el turismo, lo que conllevará a una mejor calidad de vida de sus habitantes, sobre todo ahora que forma parte del Programa Nacional de Pueblos Mágicos. Un pueblo mágico es una localidad que tiene atributos simbólicos, leyendas, historia, historia, hechos trascendentes, cotidianidad, en fin, magia que emana en cada una de sus manifestaciones sociocultural y que significan hoy día una gran oportunidad para el aprovechamiento turístico. Un pueblo mágico es aquel que a través del tiempo y ante la modernidad ha sabido conservar, valorar y defender su herencia histórica cultural y la manifiesta en diversas expresiones de orgullo y dignidad por su patrimonio tangible e intangible.